Por que foste en la vida La última esperanza Veneno Rico representa El Dio Dash Brozman Pokémon Enfagore Salud, pásame ese vaso Pásame ese vaso Que sigo tomando Salud, pásame ese vaso Pásame ese vaso Que sigo tomando Bebé, bebé Al hall sin detener Ella no quiso Pero todo va a perder Qué fácil, allí va a ver Se dio otra lanza Con la ñata blanca otra vez Se comparte, pásame el paso Hasta las velas no arder Me voy a equivocarme Pero ese angelito Siempre va a apañarme Me voy a equivocarme Pero me paro sin renegarme El cuento no se acaba Hasta que vomite arriba de la tapa Salud, pásame ese vaso Pásame ese vaso Que sigo tomando Salud, pásame ese vaso Pásame ese vaso Que sigo tomando Aquí me tienes confundido Aquí me tienes confundido Por tu amor prohibido De los errores cometidos La distancia me tienes en tu abrigo Y yo aquí sigo Más consumido En este alcohol asumido Dejaste enterrado Lo vivido Por ese cariño Pásame ese vaso Que estoy aburrido Quiero seguir tomando Olvidando tu cariño Olvidando tu cariño Pásame ese vaso Que quiero tomar Seguir olvidando Tu amor natural Pásame ese vaso Pásame ese vaso Salud, pásame ese vaso Pásame ese vaso Que sigo tomando Salud, pásame ese vaso Pásame ese vaso Que sigo tomando Una rima, una botella Esta noche de bohemia Quiero olvidar las penas La cura de este enfermo Escribiendo con un tinto En mi cuaderno Hasta no sentir invierno Prisionero de esos besos Que se fueron sin regreso Brindo por la nostalgia El recuerdo de sus pechos Su mirada, su fragancia Aunque pese la distancia Cada marca deja en claro Una enseñanza Salud, pásame ese vaso Pásame ese vaso Que sigo tomando Salud, pásame ese vaso Pásame ese vaso Que sigo tomando Yo también lo he pensado, ¿sabes? A veces te convences De que quiero ser ahí Le doy la atrás Pero hace algo Y en un segundo Toda esa imagen se demoró Y todo ese amor Desaparece también Y terminas viéndola Por lo que realmente es